hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión les voy a dar un remedio que un doctor recomienda para problemas de alzheimer de demencia pérdida de la memoria es a base de aceites aromáticos como les mencioné en el vídeo donde les hablo los aceites aromáticos mis amigos esta es otra forma de curarnos debido a que los aceites esenciales también son sacados de esas plantas medicinales que tomamos a veces en test pero los aceites son más concentrados así es de que cuando nosotros consumimos una uno va a ser consumido y otros son aplicados ok les voy a enseñar cuál podemos consumir y cómo los podemos consumir la mayoría de los aceites se obtienen los beneficios por mes por medio de los masajes la la aromaterapia se basa en masajes y en inhalar los los aceites que son muy buenos para poder obtener los beneficios en nuestro cerebro nuestro sistema nervioso es una forma que entran a nuestro cuerpo tanto por la piel como inhalando los ok por la nariz así es de que les voy a enseñar cómo se recomienda consumir diariamente el doctor dice que si tomamos todos los días este aceite en un vaso de agua perdón en un vasito con agua así le agrega usted una máximo dos gotas de aceite de limón esencial ok aceite esencial de limón acuérdese busque aceite esencial que sea de la mejor calidad para que obtenga los beneficios agréguele una o dos gotitas tómeselo todos los días esto le va a ayudar para que se mantenga alerta y va a evitar que pierda su memoria y si ya está padeciendo de algún problema de demencia o alzheimer's déselo también a su familiar o a la persona que está padeciendo esa enfermedad otra forma que se puede utilizar también que recomienda el doctor es mezclar el aceite de romero y el aceite de limón así juntitos unas dos o tres gotitas juntas y aplicárselos acá en el cuello atrás de los oídos en su frente y eso les va a ayudar porque el inhalar estos aceites aromáticos hace que las neuronas de nuestro cerebro se despierten entonces manda el mensaje el cerebro al sistema nervioso de ahí entran a nuestras células y las despierta y nos mantenemos alertas y nos mantenemos saludables mis amigos esto es muy importante tanto comer saludable también mis amigos y caminar hacer ejercicio agarrar oxígeno hacer ejercicios de respiración es muy importante las personas que están padeciendo de alzheimer es bueno que salgan al sol y que caminen para que agarren aire y puedan obtener mantenerse despiertas sus células ok mis amiguitos bueno yo les voy a seguir compartiendo videos hablándoles de diferentes temas y les voy a enseñar cómo preparar cremas y lociones y toners y serum sueros con estos aceites esenciales que son la base se puede decir de la belleza y de la salud ok de las hierbas naturales y todo esto es lo mejor mis amigos esto es algo maravilloso así es de que amigos no se les olvide suscribirse a mi canal darles like compartirlo para que otras personas se puedan beneficiar y recuerden lo que les digo mis amiguitos seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas recuerden nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo video